Música 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 Vamos rápidamente, queremos que sigan bailando, sigan disfrutando, aquí para mis compas que andan viciando por una modelita, mira nada más, al ratito nos lo echamos con muchísimo gusto, muchísimas gracias por supuesto, sigan viciando, tranquilo, tranquilo, ok, ahí está, bueno, ahorita nos vamos a echar por supuesto, vamos a estar lidando con ustedes, también el tema de la carta por acá, por lo sé, nos estaba solicitando la familia Aúja, perdón, perdón, mis hermanos que están pisteados, le andan topando, dicen que el que toma cerveza de la empresa Corona y se pone bien pedicísimo, dicen que si se pesa, compadre, siempre y cuando se toma Corona, Dios se subía acá, lo perdona, saludito, Ahorita nos echamos una, Juan Pablo, ¿cómo, cómo no? Se antoca, ¿verdad? Ah, a ver, ¿cómo no se va a antocar, hermano? Si es agua bendita, llévalas, lo que dice si, mal de más ahí que se atraviesan en el estómago, así que, una canción bonita para todas las muchachas, Si vinieron mujeres solitas al baile, ¿verdad? Eso yo sabía, yo sabía, ¿vinieron también caballeros solitos al baile? Sí, mi cojo, mira, ni su sombra lo acompaña, pues, siguiendo solos, solos, así que, compadre, vamos, que la canción bonita se llama, ¿Quién piensa lo que dice?